Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a reaccionar y analizar a Cancerbero con la canción Un Día en el Barrio. Antes que nada les pido disculpas por la tardanza en volver con Cancerbero, pero ya saben que tuve un problemita con derechos de autor con la canción Querer, Querernos, que lo estoy solucionando y espero poder subirla pronto. Me dijeron que a esta canción le preste especialmente atención a la letra, así que si les parece vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener más problemas con derechos de autor debo segmentar y analizar de a poco. Bien, no llego a distinguir mucho de lo que están diciendo más que esta frase que estoy leyendo, se recomienda orientación por la crudeza. Es lo único que puedo distinguir hasta acá. Sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo. Que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente pues la vuelta es más rápida que el sonido. Señores, déjeme decirles que les han mentido. El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido. Que en algunos años seremos nueve billones ya, de los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está avanzada en repetir. Alguna vil filosofía a estudiar importa, pero para abrir tu mentecilla que cerrada no funciona. Tal cual como una sombrilla se fue de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Bien chicos, gran crítica social. Como siempre agradezco en este momento estar teniendo la letra. Porque ya sabemos que Cancerbero tiene muchísima información en cada una de sus canciones. Y si no la estuviera siguiendo me estaría costando mucho poder seguirlo. Me impresionó esto que dijo que de los nueve billones que vamos a hacer, más de tres millones de personas sin hogar. No sé si es una estadística certera. Creo que es muy probable. Ahora lo voy a buscar. Y veo que viene fuerte, ¿no? Viene con una crítica fuerte. Si les está gustando mi contenido, por favor déjenme un like y un comentario que así me están ayudando un montón. Bien, lo que estoy notando en esta canción es que no tenemos mucha metáfora, ¿no? Está como yendo exactamente al punto. No está dando muchas vueltas. Se está haciendo muy directo con lo que está diciendo. Obviamente se está refiriendo a la política, ¿no? Que es gran causante de todo esto que está relatando. Y de hacer la vista gorda para los que le conviene, digamos, todos estos chanchullos, todos estos negocios. Como la tele los maneja como quiere y en lugar de frichas juegan ajedrez, pero con seres puede que este video es el infierno. Para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene. Si la vida es así, debes decidir si el rebaño es seguir o pensar diferente. Pelea contra ti, tu mayor es de pie y sale a ver lo que los rayos tratan de esconderse. ¡Cuid ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se asabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie, contra los centros que no le conviene que tú pienses. Contra los clanes que no le conviene que se asabe convertirte en una oveja más. Bien, chicos. Tremendo abrir de ojos general de este estribillo, me parece que fue. Esto de que los medios nos dicen lo que quieren, ¿no? Nos quieren meter en la cabeza su pensamiento. Una realidad que hoy Argentina está viviendo al 100%. Nosotros ponemos un canal y escuchamos todo un discurso. Escuchamos otro medio de comunicación y es completamente lo opuesto. Y yo en lo que veo, en mis pares, en la gente con la que me rodeo, es que no escucha las dos campanas y saca una conclusión propia, sino que toman partido de uno de los dos. Y eso me parece que es lo peligroso, ¿no? Me parece súper interesante esto de lo que él dice. Justamente de pensar por uno mismo. Si vamos a dejarnos llevar por lo que nos están diciendo o vamos a nosotros a analizarlo y reaccionar de acuerdo a nuestros valores, a lo que creemos. Me encantó. Esto fue muy, muy sencillo. Él lo dijo en muy poquitas palabras, todo esto que yo dije en miles. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados. Con juego, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. En brotecimiento se llama. Porque con un pueblo oculto, ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive. Me atrevo a pensarte casi igual que antes, inclusive. Tremendo, chicos. Nombra distintas cosas en las que estamos inmersos todo el tiempo. Como para no ver el resto, ¿no? Lo que sería el viejo pan y circo, digamos. Nos dan algo para sacarnos de la atención. Todo eso es como que está permitido y se deja para que desvíe nuestra atención hacia ese lado y no veamos los problemas reales. ¡Guau! USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa Llegar a su tierra con la ropa rota Sin pan para meterse en la boca Esa está la edad modernada Una misma mierda es gota en otra copa Trabajo escaso Países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto Va torciendo los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen ni utilizan No importa cuán astuto sea la industria Nunca te muestres la pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea Que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo Dominan al mundo como un futbolista Su balón Cuando ensayas su truco en el callejón Donde me hacen los sueños que se van como agua en conadona Bien Acá sí ya tuvimos Estas metáforas que yo siempre digo Que son muy sencillas de comprender en él, ¿no? Están muy cerquita a nuestro Me parece excelente a mí Cancerbero con sus palabras Creo que al tener un léxico tan amplio Encuentra las palabras justas para rimar, ¿no? Puede plasmar su pensamiento perfectamente en unas líneas Y se comprende Nos llega muy fácil Y esto No sé la cantidad de texto que ha pasado Y recién vamos por la mitad de la canción Me impresiona la facilidad que tiene para escribir Y ponerle tanto contenido a cada canción Realmente me encanta su cabeza Me encantan sus palabras Y su forma de transmitirlo Se falta valor Y no lo digo por rimar Porque rimar no es don Como si lo es que un corazón rimar Me tendrá que matar Para que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero Pero no al mensajero Uy, chicos Piel de gallina Piel de gallina con esto Porque es justamente eso, ¿no? Me podrán matar Como para que no escriba más Según lo que está diciendo Pero matarán al mensajero Pero no al mensaje Y es tremendo, ¿no? Pensar esto De que lo mataron Y sin embargo El mensaje sigue trascendiendo Por ejemplo Hoy me está llegando a mí Muchos años después Me parece increíble La verdad Me parece maravillosa esa frase Contra los clanes Que no quieren que seas ave Y convertirte en una oveja más Que no vueles Sino que seas alguien más del rebaño Impecable Y clarísimo Me encantó eso, chicos Donde nos hace una pregunta Yo me la estoy contestando Y le contesta mi respuesta Maravilloso Aquí Cancervero reportando Lo cual, periodista Me encantó esa cerrada Cualquier parecido con la realidad Es pura certeza No pura coincidencia Contra los clanes Que no quieren que seas ave Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los sectas Que no le conviene Que tú pienses diferente A los demás Un día más Y un día menos En el barrio Millones de personas De todo el continente africano Viven en barrios Y las mínimas condiciones De fiendas 52.5 millones De personas En el país Abre en América Y en América Y ahora las favelas Crecen desmedidamente La humanidad mantiene Los altos índices Que hacen Una década Provocar un alarma La gente pobre Sigue buscando Dónde vivir La lucha contra el hambre Aún en el centro Un camino Que se conduzca Hacia el riesgo Que es muy poca información Todavía no se sabe No hay un registro La dificultad Que comunicas Que atraviesan Hace que se... La corrupción Y la violencia Avanzan de la mano A través de la región Y sobre todo A fines de la radiática Que fuerte Que fuerte chicos Ir escuchando Todo esto Ver lo que principalmente En muchos países De América Latina Lo estamos viendo Es algo que Nosotros estamos viviendo Muy de cerca hoy Y no nos sorprende Yo estoy escuchando Estas noticias Y si bien los números Asustan Cuando uno está viendo Los números Lo vivimos tan A diario Que siento Que no nos impacta Lo suficiente No le ponemos El peso Que tiene que tener Sino que lo tomamos Con mucha liviandad Lo que me parece tremendo Al ver esto Cuando está tan crudo Todo junto Cuando despliegue La policía Ingradió Un complejo De cadenas Y consideran Que el balance Será de al menos 50.000 muertos 250.000 vividos La policía griega Replicó A los manifestantes Que desde tecranas horas Llegaron hasta la sede Del batallito Luego la gigante Provocó un tsunami Que arrasa La costa este japonesa Más de 25.000 Y ahora El frío siberiano Salud de Europa Sino que días Ha cobrado 450.000 más Ahora Principalmente La policía griega Replicó A los manifestantes Que desde tecranas horas Llegaron hasta la sede En la estación Como siempre Guau Chicos Cada nueva canción Que escucho Me deja helado Me deja pensando Que imagino Que esa fue la intención De él Desde un inicio ¿No? Justamente Ir despertando Estas cositas Que fue diciendo En esta canción Me parece que son clave Me parece que tenía Una claridad absoluta Que en este caso El mensajero Ha transmitido El mensaje Muy claramente Con esta facilidad De palabras Y este acercamiento Tan a nosotros Que lo decía De una forma Que se comprende Completamente No hay que darle Muchas vueltas Sino que El mensaje Se descifra Apenas se ve ¿No? No quiero explayarme Demasiado Porque sé que se entendió Lo que estoy queriendo decir Porque a ustedes Les debe haber pasado Lo mismo Y me encanta Eso de él Realmente Es de lo que más me gusta En cuanto a análisis vocal Realmente no podemos Hacer mucho En esta canción Ha cantado casi todo En este speech level En este relato Constante Que él tiene Donde marca un poquito De la voz distorsionada Para marcar esta bronca Esta frustración Este enojo Está cantando En su registro Medio Normal No ha hecho Grandes despliegues No escuchamos Ninguna nota aguda Que en alguna otra canción Si hemos escuchado Algún arreglo musical Un poquito más grande Pero acá Fue más Este relato Constante Con el mismo dibujito Porque era la letra Lo que estaba impactando ¿No? Le estábamos prestando Mucha atención A la letra Y creo que la base De fondo Digamos Fue generalmente la misma Salvo en el estribillo Que si tuvimos un arreglo Un poquito más Melódico Pero como les digo No ha salido de sus medios Así que el análisis vocal Lo podemos resumir Solo en eso Muchas gracias amigos Por haberme acompañado El día de hoy Me encantó Que me recomienden Esta canción Díganme por favor A qué otra Debo seguir reaccionando De él Así voy haciendo Las canciones Que ustedes quieren Ya saben que Una forma de ayudarme Es suscribiéndose Dándole click Al botón ahí debajo Y activen la campanita Para enterarse De cuando subo nuevos videos Y si aún no lo hicieron Déjenme un like Y un comentario Que también me ayudan Muchísimo Pueden seguirme En redes sociales Y nos estamos viendo La próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!